Saben ustedes, ya desde el 95 empezó todo el tema del derrumbe, o tirada podría decirse, de ranchas en el Cabo Poloño. Bueno, ya empezó toda la movida de los vecinos del Cabo Poloño intentando evitar esto. La última movida que ha habido fue en la Placita Mateo, que hubo un toque, hubo una cantidad de bandas, y también Manu Chau, que estuvo por acá, por Uruguay, hace poco, se fue hasta el Cabo Poloño a pasar el día para darles una mano. Bueno, acá estamos, camino a Cabo Poloño, no esperamos de saltar, no sé si quieren que ven, y nos vamos a buscar a Manu Chau. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti, hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz, ya no te espero, ya no te llamo, ya no te llamo. Por fin, vamos a buscar a Manu Chau. Paciencia, hoy fui capaz, desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti, ya están domados mis sentimientos, mejor así. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Te espero siempre, mi amor, cada hora, cada día, te espero siempre, mi amor, cada minuto que yo viva, te espero siempre, mi amor, sé que un día llegará. Lo que están haciendo con Poloño, lo vienen desarrollando hace mucho tiempo, yo vivo en Cabo Poloño, y te diría que es como un estrangulamiento, el ataque a un pueblo, así, como paso a paso, golpe a golpe. Hace 8 años en Cabo Poloño vivían alrededor de 150 personas, hoy viven 50 y pocas. Mucha gente se fue también porque es muy difícil vivir sin sueños. ¿Cómo andas bien? Estoy feliz de la vida de estar aquí, de conocer este lugar y para volver siempre, ¿no? Yo cuando pueda, cuando termine la gira, me vuelvo para aquí, seguro. Aquí el Cabo es un lugar único y que tiene su propia energía, su propia dinámica, es un lugar fabuloso. Espero que nunca consigan aquí construir ningún hotel de mierda, ni que lo que quiere más o menos entendí hacer el gobierno, ¿no? De cierto modo arruinar esto y darlo en patura a los turistas. Sería una gran pena porque de un lugar único en el mundo se volvería un lugar más para turistas. En Barcelona, unos uruguayos que vinieron a un concierto nuestro ahí y que viven en mi barrio, siempre me insistías, cuando vas a Montevideo, no te pierdas de ir a Cabo Poloño. Bueno, ¿qué tal estuvo el toque con la abuela? Buenísimo, no, el show fue buenísimo aquí desde que estamos en Uruguay fue de unas en otras, realmente una muy buena onda con la gente y quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha acogido aquí y nos dio una vida muy intensa. Lugarcitos así para estar chachi, hay miles. ¿Para estar cómo? Para estar chachi. ¿Qué es chachi? Chachi estar a gusto. Acá está chachi. Aquí estoy muy chachi. Volveremos lo más rápido posible, ¿ok? Hasta la próxima de Radio Bemba. Chao, papá. Bueno, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego, a ninguna destinación. Arriba la luna, OEA, arriba la luna, OEA, arriba la luna, OEA, arriba la luna, OEA. Y así el gato se convirtió en la primera criatura, no con la luna que voló. Pero eso no fue todo. Como complemento inventó el gato.